Bueno, voy. Una siesta duro saber, tu caricia en mi caravana, te grité triste en la ventana, tan experto en entorpecer, te expliqué que eres poder, y tú quisiste ser aragana. En fecha mil no me acuerdo, cincuenta y seis, época de ignorancia indiscriminada, bosques y circunstancias armándose. Cálculo de ilusiones y de ansiedades, Atlantida y El Dorado quedan aquí, aquí cerca de la rota ilusión quemada, remota es la consecuencia del porvenir. Mejor ir con nuestra música desolada, al fondo de la paciencia y de la vejez, lo poco que hagamos vale la trasnochada. Y al fondo de la paciencia y de la vejez, lo poco que hagamos vale cortar la nada. Atlantida y El Dorado quedan aquí, aquí cerca de la rota ilusión quemada, remota es la consecuencia del porvenir. Mejor ir con nuestra música desolada, al fondo de la paciencia y de la vejez, lo poco que hagamos vale cortar la nada. Y al fondo de la paciencia y de la vejez, lo poco que hagamos vale estropear la nada. Voy. Cuando sepas que los pasos que suben la escalera, de ninguna manera vienen por vos. Cuando te sorprenda un grito, llamándote lejano, y entiendas de antemano que es un error. Entonces, 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 comprenderás. Cuando suene una campana, avisando la hora, anunciando otra aurora de lucidez. Cuando pasen por la radio, la misma melodía que oíste cierto día, pero al revés. Entonces, 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 comprenderás. Cuando suene una campana, avisando la hora, anunciando otra aurora de lucidez. Cuando pasen por la radio, la misma melodía que oíste cierto día, pero al revés. Pero al revés. Entonces, entonces, entonces.